... Nosotros ahora tenemos una entrevista que vamos a realizarle a Margarita Járquez y Roberto Adau de la lista Compromiso Profesional La misma participó en las elecciones del Colegio de Abogados La entrevista la va a llevar adelante nuestro compañero Santiago Lebrullú ¿Están en línea Margarita, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bueno, los dejo en buena compañía del compañero Santiago Lebrullú que va a llevar adelante la entrevista con ustedes nosotros acá del estudio los saludamos Hola, ¿qué tal? Muy fraternalmente Adelante, compañero Bueno, muchas gracias Buenas tardes Bueno, como mucha gente que escucha no tiene idea cómo es el colegio de abogados la estructura los afiliados que tienen y el ámbito territorial que tiene más o menos cuéntenos primero eso para los que no son abogados para que tengan una idea Bueno, acá lo voy a hacer franco estábamos con Margarita mensajeándonos y se arrancá vos con este tema así que te voy a poner Santiago en la confianza que tenemos porque digo es difícil llevar la nota entre dos colegas y no vernos la cara o tres colegas como en este caso y no vernos la cara pero el colegio de abogados es una digamos es una institución que principalmente lo que tiene como función según tenemos entendido de que estudiamos es este digamos llevar el digamos el control de la matrícula profesional y y lo digo en este sentido uno pone ese contexto porque y también hago la referencia que lo estudiamos así porque fue de alguna manera como se fue imponiendo bueno el colegio de abogados es el que hace el seguimiento de la matrícula tiene un hace en tal caso el juzgamiento de la cuestión ética de los profesionales hay una parte académica hay una parte administrativa y hasta ahí llegaría la institución colegial la institución colegial que por ahí por muchos décadas por muchas décadas digamos se ha sostenido con ese por lo menos con esa visión y digo para no caer en el cuestionamiento fácil creo que hoy cada vez más el abogado la abogada se ven se deberían ver más representados en una institución que tenga un carácter más si se quiere gremial más representativo de las problemáticas de los abogados y las abogadas más sin dejar de de cumplir con su función cuestión que el colegio hoy no la tiene es decir nosotros como abogados y abogadas y por eso un poco y me meto de lleno de cabeza en la cuestión también más de la política colegial uno forma un espacio diferente de quien conduce el colegio y hay todo un frente opositor al respecto que no solamente es una agrupación política sino que son varias agrupaciones políticas colegiales que tenemos una mirada muy distinta de cuál es la función del colegio entonces a la pregunta qué es el colegio bueno qué es el colegio pero también qué debería ser el colegio y cómo debería hoy funcionar en una situación tan distinta a la que hoy tenemos el colegio de abogados cuando uno se recibe entra bueno es toda una institución casi administrativa que cumple ese rol pero creemos que le falta la otra parte tan importante que es la representación de las problemáticas del abogado ¿cuáles son las problemáticas del abogado? bueno las problemáticas de muchos trabajadores creo nosotros como espacio de abogados y abogadas hace varios años que venimos tratando de militar sobre la cuestión de la concientización del aspecto laboral del aspecto del trabajador del derecho asumirnos como tales y tener un ámbito en donde podamos discutir para decirlo de alguna manera paritariamente las cuestiones de nuestro trabajo ¿cuál sería dónde discutirlo? ¿cuál sería el ámbito? bueno el poder judicial el estado el ámbito privado las comisiones médicas las compañías de seguros que son en definitiva con quienes tenemos que trabajar sobre nuestras cuestiones laborales claro porque lo que da la impresión a veces que tanto el colegio de abogados como otros colegios profesionales tienden a creerse que todavía se sostiene eso de que son propensiones liberales cuando en realidad cada vez más son pendientes del estado o de empresas privadas privadas y si no no tiene que pasar a eso no defiendo el interés profesional de todos los abogados sino de un sector que es capaz de minorizar exacto quiero saludarte Santiago tanto tiempo te di tiempo para que sea más fraterna que yo con Santiago me parece reinteresante el aporte Santiago lo hemos discutido muchas veces en gran medida también todo esto tiene un atravesamiento político ideológico en el caso del colegio de abogados de la plata con distintos nombres hay una conducción histórica cambiando sus caras sus representantes pero que podríamos situarla ya desde la transición de la dictadura a la democracia sectores liberales sectores digamos que están asociados a la idea del gran estudio algo que ha estado de existir prácticamente la mayoría de los abogados y más o menos en la pandemia no pueden sostener sus estudios jurídicos además toda la dimensión digamos digital del ejercicio de la profesión ha dejado afuera muchos abogados grandes hay una gran problemática que digamos en esa interpretación que la gestión histórica del colegio ha hecho restringir a lo que decía Roberto a la administración de la matrícula en realidad las verdaderas problemáticas de las mayorías que es lo que cualquier entidad representativa tiene que tener en cuenta no están en esa agenda nosotros y nosotras queremos representar eso queremos llevar eso al colegio queremos digamos también discutir otras cuestiones que en las cuales el colegio sí participa como las diseminaciones de jueces a través del colegio de la magistratura etcétera donde realmente eso no se comparte con los afiliados y afiliadas incluso una administración económica importante piensen que nuestra matrícula es de casi 20.000 pesos anuales más el aporte previsional por ley que estamos obligados a hacer para unas jubilaciones que andan digamos ahí en la línea de pobreza entonces lo cierto es que es muy necesario tal vez poner esta mirada en las mayorías en las realidades problemáticas y dejar un poco esa malidad y esta idea del pasado y ese lugar digamos un poco de poder porque son lugares de poder pero que no están al servicio del conjunto ¿verdad? Claro en cuanto a la capacitación que es uno de los objetivos del colegio para que los profesionales estén actualizados también está vinculada con estos criterios que estamos hablando porque tendría que haber cursos especiales para abogados del Estado cursos especiales para abogados del Poder Judicial y así sucesivamente contemplando al abogado como un trabajador y generalmente está en relación de dependencia Sí a ver hay un tema de la capacitación dentro del colegio de abogados también de alguna manera atraviesa esos conceptos tan si se quiere ideológicos que planteaba Margarita ¿no? desde dónde se ve desde dónde se mira quién asume esos lugares de capacitación dentro del colegio de abogados cuáles son los métodos los modos de selección de quién capacita a los abogados quién los forma yo creo que ahí por eso uno la verdad que cuando uno se propone en el día de hoy ir a un espacio de contienda electoral yo creo que hoy el espacio del innovador como está reflejado en esa estructura que tratamos de describir de alguna manera con Margarita representa gran parte de lo que ya creo que la mayoría de los abogados hoy no nos sentimos interpretados no nos sentimos partícipes la capacitación es un aspecto ¿no? la formación del profesional ¿qué profesional hoy querés? la profesión liberal vos mencionabas Santiago y lo podemos mencionar desde la universidad pasando también por el colegio abogado es una profesión individual disociada con sus otros colegas casi no tiene un aspecto colectivo ni un aspecto cooperativo desde ya que nosotros algunos dirán bueno ustedes van a un juicio y tienen una contienda un abogado con otro pero no dice que sea un espacio de trabajo donde generalmente hay una raíz solidaria entre los colegas que el colegio no lo representa el colegio no busca esa colectivización de los trabajadores de la abogacía uno no está fomentada ni siquiera del grado ni siquiera de la formación de grado y obviamente que menos se ve reflejado también en esos aspectos cuando uno participa nosotros en estos días de pre-campaña que al final fue frustrada porque afortunadamente hubo una prestigión muy fuerte para que las elecciones no se lleven a cabo ahora sino que se lleven a cabo en algún momento que estén dadas las condiciones y no en julio como estaba planteado ahora en estos días sino se pospone a partir de la petición en la recorrida que hicimos con muchos colegas jóvenes abogados y abogadas de no solo del ámbito de la plata sino de Beriz de Senada Branson bueno hay una una desazón muy fuerte con la cuestión del colegio de que cuando uno va y vos tocás el tema de capacitación vas a formarte a una comisión a un instituto bueno ¿qué no se eligió a lo del instituto? ¿cómo llegaron a esas instancias? ¿qué aspectos representan esos profesionales? ¿a quién representan realmente dentro del ámbito privado? bueno hay todo un montón de preguntas a eso que tienen que ver obviamente con él y si decimos la cuestión ideológica acá en este espacio obviamente que nos vamos a entender pero también tiene como una forma o una perspectiva de cómo ver la sociedad una perspectiva que ausente tal vez en las cuestiones de género una perspectiva ausente también en la cuestión de este espíritu que nosotros planteamos de trabajador de la abogacía hay algunos conceptos que en la formación deberían estar presentes para generar un espacio distinto sin embargo eso no está por lo menos en los conceptos claro y ustedes por ejemplo con respecto a si la capacitación del colegio es insuficiente y si es criticable ustedes ya sé pero me gustaría que le contaran a la audiencia cursos que se han realizado y dirigidos a a qué cuestiones por ejemplo a qué cuestiones que el colegio no respondía más allá de la cuestión de la selección de los de los de los que hablaran sino sobre qué temas hablar sí bueno hemos trabajado precisamente sobre esos enfoques que generalmente están ausentes y también sobre un modo de trabajo participativo porque no solamente a veces se trata de que alguien que se supone que tiene el saber de una charla o una conferencia sino también poder trabajar como una suerte digamos de de talleres participativamente que los colegas y las colegas puedan poner allí sus inquietudes sus necesidades sus problemáticas de hecho tenemos un grupo muy grande de colegas en el cual trabajamos en interconsultas ahora estamos trabajando en grupos de trabajo temáticos tratando de ver bueno cuáles son las necesidades en materia de abogados del Estado cuáles son las necesidades en materia de funcionamiento de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires hemos hecho varios grupos de trabajo en ese sentido y el año pasado también estuvimos trabajando en formación de de distintas temáticas que el colegio digamos no aborda o no aborda por lo menos desde desde esta modalidad muchas veces entendiendo también al abogado joven estamos también con una comisión en abogados y abogadas jóvenes en el sentido de poder también hacer un trasvasamiento de conocimiento de experiencias y demás así que bueno en ese sentido venimos trabajando también muy a pulmón por supuesto más aún en la pandemia también con esta idea de pensar no solamente en ganar el colisio sino que para ganar de qué modo también se gana una elección en cualquier ámbito es muy importante qué es lo que uno construye con qué uno intenta acertar a colegas de distintas digamos vertientes cómo uno intenta incidir también en las agendas individuales de abogados que como decimos sí hay una característica porque nos han formado a través de una profesión pero individualista bueno cómo digamos impactar también en el colectivo de abogados y sumarlos a una construcción colectiva ese es el desafío y un poco en ese sentido como bien decía Santiago hemos recurrido a distintas herramientas y no me quiero olvidar también de las cuestiones digamos relativas a las cuestiones de género estamos planteando para las listas y aquí fue asumido por todas las representaciones la idea de la paridad en la integración de las listas pero también todas aquellas reivindicaciones que permitan que las abogadas ya sea porque tienen hijes o por distintas circunstancias puedan ejercer una profesión a veces tan exigente en paridad de condiciones con los varones entonces en ese sentido también es un poco renovar la agenda y transformarla en hechos porque lo cierto es que a veces también muchas reivindicaciones son tomadas a modo de meramente una enunciación un triche pero lo importante es profundizar en las propuestas y modificar las estructuras en ese sentido entonces es que estamos un poco trabajando en distintas direcciones sí además una cosa ahí Marga que por ahí para para graficarlo también digo por lo menos sumar un poco más a la pregunta de Santiago cuando se hacen las capacitaciones en los ámbitos por lo menos en los ámbitos profesionales como en la abogacía nosotros lo que tratamos de hacer y creo que quedó muy reflejado el año pasado en un ciclo de charlas que teníamos casi quincenales que aprovechamos de alguna manera esta pandemia tenía que ver con un trabajo de la horizontalidad y que también tiene que ver con una visión del poder de dónde vos lo planteabas Margarita justamente desde la participación desde el sumar desde que somos todos pares que algunos pueden tener algún conocimiento específico pero que otros tienen una experiencia determinada que uno puede tener un lugar en algún sitio puntual de la administración de un poder judicial pero vos como abogado joven traes otra otra realidad o como abogada joven justamente con lo que vos planteas traes otra realidad bueno ahí me parece que tiene que ver justamente con la perspectiva por eso arrancamos diciendo de alguna manera que lo que hoy está gobernando de alguna manera el colegio allá del cuestionamiento que vamos a hacer implica en una etapa que hoy debe ser superada debe ser justamente con una línea progresista muy distinta a la que está planteada hoy dentro del colegio de directamente acceder digamos como tales son situaciones bastante complejas para los profesionales no solamente los jóvenes sino de todas las edades vos planteabas Marga el tema de la situación de los abogados más grandes cuántos abogados grandes han quedado por el producto de la tecnología producto de las distintas modificaciones fuera de batalla cuando en realidad batalla es una fea fuera del ámbito profesional cuando en realidad a los 55 años estás con todo el tema de todas tus formaciones con la experiencia que has tenido sin embargo tenés como que arrancar otra vez ha habido modificaciones de la Corte Suprema de la Justicia con la acordada sin tener en cuenta el código procesal como lo veníamos planteando con tecnologías que no solamente muchas veces no estás a la altura de la formación como nos pasó a nosotros la formación oficial y sin embargo tenés que llevar un juicio un caso de una persona que tal vez tiene un derecho que ha sido desconocido y tenés un valladar muy importante con la cuestión tecnológica todo eso realmente hemos sentido nosotros que el colegio no tuvo la presencia que tenía que tener Escuchenme con respecto a la cuestión de la igualdad la cuestión de la paridad de género ocuparse de los abogados que no están del todo incluidos ya sea los muy jóvenes o los que por problema de adaptación o no de adaptación a las nuevas tecnologías ustedes se ocupan y están muy bien eso tiene que ver con la igualdad con respecto a la igualdad referida a la gente común y sobre todo la gente que está en peor situación social o cultural que tienen dificultades grandes de acceso a la justicia que no tiene que ver solamente con el cobro de honorario sino con otros factores de la mera tensión por ahí en la oficina del poder judicial que a veces se complica que reciban una asesoría adecuada y demás ¿cómo piensan que se podría trabajar eso de una manera más útil a los más desposeídos que con esta pandemia se volvieron más sufrientes que antes y más desposeídos que antes? Y sin duda desde una cuestión mucho más activa y más propositiva que lo que vemos en el caso por lo menos de nuestro colegio realmente creemos que y además hay mucha gente dispuesta a eso y además como abogados nos debemos a quienes representamos ¿verdad? y en ese universo de representados hay desde empresarios hasta personas digamos sin recursos por lo tanto también pensamos que el colegio tiene que comprometer que algo de eso decía anteriormente con la calidad de la justicia y también críticamente con el funcionamiento de tantas oficinas judiciales que están teñidas de una gran burocracia como está teñido en general el funcionamiento de la justicia esto creo que no estoy diciendo ninguna novedad pero bueno sí creo que eso es importante y tiene que ser un actor digamos el colegio también en esta discusión en esto por ahí de allornar la agenda de comprometerse con debates que no siempre son bien vistos desde determinados sectores de poder del ámbito judicial en general al colegio le gusta llevarse muy bien con la corte llevarse muy bien con el ministerio público fiscal y esto en realidad de lo que se trata acá es de representar abogados y abogadas en ejercicio de su profesión en las múltiples pases posibles porque es una profesión realmente muy multifacética pero además también de los justiciables de quienes representamos en cada uno de los fueros y las distintas cuestiones entonces en ese sentido también lo hemos discutido y en esto un poco es a lo que me refería también en poder generar una opinión y un posicionamiento respecto de la necesaria perspectiva de género de la justicia y cómo sería eso también porque a veces muchas veces en muchas reformas judiciales circulan determinados títulos que después hay que discutir cómo para que efectivamente esa perspectiva de género se garantice para que una reforma judicial sea entrega algún saldo positivo relevante así que creemos que sí claro que todo esto se potencia mucho más desde ese ámbito representativo esto es parte de nuestro bagaje también como militantes como abogados como comprometidos con causas sociales muchos de nosotros y nosotras venimos de espacios políticos de lucha de derechos humanos y demás ahora lo cierto es que la herramienta para poder amplificar esa incidencia y que no sea simplemente una digamos consigna más de campaña y bueno es poder ganar el colegio y convencer más colegas para eso bueno el tiempo nos apremia por una cuestión comprensible ustedes sabrán que la idea es que cuando se avecinen o cuando haya fecha cierta de elecciones los invitaremos de nuevo quizás ustedes dos y por ahí algún otro colega más y por ahí ampliamos un poquito el tiempo de discusión por lo tanto una sola cosa Santiago cuando si podemos nosotros digo desde el espacio queremos dejarlo porque también este espacio muy escuchado por muchos colegios militantes que forman parte de espacios políticos nosotros realmente queremos reflejar como espacio de compromiso profesional que somos además de esta perspectiva de colegio nosotros claramente estamos trabajando sobre una unidad de todo el frente opositor y que no solamente refleja el espacio de compromiso profesional sino que es mucho más amplio porque en definitiva creo que es lo que nos están pidiendo los colegas de la oposición que podamos sintetizar y lograr una unidad que esta perspectiva que nosotros estamos mirando con Margarita tenga realmente una llegada institucional en el colegio abogado bueno es un buen camino para lograrlo efectivamente la unidad bueno les agradezco muchísimo a los dos a Margarita Jarque y a Roberto Daud su presencia en Arredoblar y los esperamos que este año más adelante cuando esté establecida una fecha cierta muy agradecidos y un abrazo a los dos igualmente Santiago y también a todo tu espacio político que son muy activos también con muchos debates nodulares así que un abrazo para todos y todas